Apagaré la luz Y es para imaginar Tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor Tu piel, también tu voz Estarán en mi cama Volverás a mí Será como así Como tenerte siempre Cruzé en la oscuridad Y así en mi habitación Te amaré como siempre Apagaré la luz Y es para imaginar Tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor Tu piel, también tu voz Estarán en mi cama Y volverás a mí Y será como ayer Como tenerte siempre Cruzé en la oscuridad Y así en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión Y amaré la ilusión Amaré la ilusión Apagaré la luz y me acariciarás, volverás a ser mi amor Estaré junto a vos, de nuevo junto a vos, con toda tu alegría Y volverás a mí, y serás como ser, como tenerte siempre Luz en la oscuridad, y así en mi habitación, te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un río bailó Otro día creyó solo un cuerpo, y nunca copiaba una ilusión Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un río bailó Otro día creyó solo un cuerpo, y nunca copiaba una ilusión Una ilusión Una ilusión Una ilusión Amaré la ilusión Amaré la ilusión Amaré el papel